Sí, hemos partido casi literalmente el coche en dos. Y no, no es clickbait. Para entender mejor cómo hemos llegado a esta situación, retrocedamos un par de días. Hola, somos Edo y Rocío. En 2019 dejamos nuestros trabajos para viajar por toda Europa en nuestra camper. Desde entonces, hemos estado viajando por el mundo a cuatro ruedas, recorriendo lugares como México en una Combi del 73 o parte de África en nuestra camper 4x4. Justo ahora, y después de cruzar Rusia, nos encontramos en Asia Central, siguiendo los pasos de la mítica Ruta de la Seda. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal, chicos? Soy el Edo del pasado. El último vídeo lo dejamos en Astana, la capital de Kazajistán. La verdad es que conducir por Kazajistán es bastante duro. Es uno de los países más grandes del mundo y también uno de los más despoblados. Por lo tanto, son kilómetros y kilómetros de prácticamente la nada. Y nuestra primera visita en la carretera fue la ciudad de Karaganda, una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y es que a las afueras de la ciudad hay una inmensa industria metalúrgica, una de esas fábricas construidas hace más de 80 años que parece que sigue echando el mismo humo negro que el primer día. La ciudad de Karaganda es una ciudad muy industrial que desde luego no ha recibido la modernidad que lo ha hecho Astana. Todo es bastante arcaico, con un estilo soviético muy marcado. En sí mismo, en la ciudad no hay nada que ver, nada que hacer para el viajero, pero a la vez nos resultó una visita muy interesante. Y después de esta breve visita nos volvimos a poner a la carretera. Hay una tormenta ahí, impresionante. Vais a ver cuando la atravesemos porque vamos hacia ella. ¡Es flipante! Y después de ese mega tormentón decidimos parar a pernozar en frente de una mezquita en un pequeño pueblecito también perdido en medio de la nada, que se llama Aksu Aiuli. El estilo de las mezquitas que nos vamos encontrando ya es bastante estilo de Asia Central, estilo persa. No tiene nada que ver con las que nos encontramos en Marruecos, por ejemplo. Y el plan de hoy, continuar la ruta, pero vamos a hacerlo por pistas de tierra. Hemos visto que hay una serie de caminos que atraviesan, pues no sabemos muy bien por dónde. Hoy nos hemos levantado con ganas de off-road y es lo que vamos a hacer, que hace mucho que no lo hacemos. Así que recogemos un poco y nos vamos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Aquí, Dutch? ¿Dutch? ¡Wow! Pues mirar esto de aquí atrás. Nos lo llevamos encontrando durante el camino y parece ser que es una especie de tumba o de mausoleo hecho en barro. Parece que este tiene más de 100 años, según pone en la institución de la tumba. Y son construcciones muy curiosas. Nunca habíamos oído hablar de ellas. Que se hicieran tumbas así, en forma de termitero y de adobe. Y ahí está el coche. La verdad es que los primeros kilómetros, los primeros 150 kilómetros están asfaltados, pero mejor que no los tuvieran. Es de esto que la carretera está súper, súper bacheada, que tenemos que ir a 30 por hora, porque si no salimos volando. Pues hemos parado a comer en un pueblo en mitad de la nada, en mitad de este territorio semidesértico, digamos. Y la verdad que hemos encontrado un sitio muy chulo. Esto de aquí es como un parque, hay árboles, que eso por aquí ya es un logro. Y además aquí al lado tenemos un río, el único río, bueno, riachuelo, digamos, pero no está seco. Así que Cusco puede darse un baño y la verdad que es un sitio bastante tranquilo. Y está muy bien. ¿Y qué comemos, Rocío? Se abre temporada de ensaladas por época de calor. Como es horrible en una camper cuando hace calor encender el fuego, pues todo lo que compramos ahora son legumbres ya cocidas y demás, y nos hacemos ensaladas de este estilo. Hoy es, bueno, un invento de pico de gallo que lleva cebolla, tomate y zanahoria, garbanzos, queso, y esto es tachiqui, que es pepino, menta, nata y, bueno, y le he echado así, ¿cómo se llama esto? O ahora no me sale. Sésamo, es lo que lleva encima las hamburguesas. Y Edu es igual, pero con un poquito de salmón. Mmm, qué buena pinta tiene, la verdad. ¡A comer! Después de comer y de estar todo el día conduciendo y más con calor, lo que más apetece es una buena siesta. Y al final decidimos quedarnos el día en este pequeño pueblo y ver de primera mano cómo es la vida aquí. Toda una experiencia ver cómo funciona el pastoreo nómada del siglo XXI. Y es que hoy en día, para este trabajo, es mucho más práctica la moto que el caballo. ¡Gracias! 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 Es increíble cómo, simplemente con el agua de un pequeño río, se da la vida en un territorio tan hostil, en medio de ningún sitio. Y al día siguiente, después de recargar agua en una manguera que encontramos, nos dirigimos hacia nuestra pista off-road. Una pista que al final se complicó más de lo debido. ¡Gracias! 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 en ruso, pero lo tiene. Y es que aquí parece que no hay agua. Es impresionante cómo pueden vivir aquí. Tienen cuatro caballos, tres ovejas y de eso vive el pueblo. No tienen electricidad, por supuesto, pero mirad, ahí tienen paneles solares e incluso tienen un generador eólico tienen por ahí. Pues hemos parado a comer ¿y por qué tienes eso así puesto, Rocío? Pues tenemos esta obra de arte que perfectamente podría estar en el Guggenheim. Parece una obra... ¿Verdad que sí? Y es la manera en la que lo hemos atado porque, como sabéis, hemos puesto un neumático aquí para que nada más que tocas esto se abre y tú coges las cosas cómodamente, pero ¿qué pasa? Que cuando haces off-road nada más que se pone aquí algo de peso, ¡pam! Se abren. Entonces, claro, ¿cómo sujetamos este? Aquí abajo no teníamos nada y la forma ha sido coger la cuerda de tener la ropa y hacer aquí un zarabate y bien, porque no se nos han abierto. Así que... ¡Gracias! 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 algo que siempre hemos tenido en mente que podía pasar que teníamos se ha partido el chasis de la célula o sea, un lado está totalmente partido le falta esto y el otro lado no se ve, visiblemente está como que va a empezar a partirse esto no es bueno chicos si dudabais, bueno no es evidentemente por el peso y que hemos tenido muchísimas carreteras antes, las de asfalto yo creo que era más entonces íbamos todo el rato haciendo balancín y las células haciendo peso, entonces sabíamos que por el peso que teníamos esto podía pasar algún día, el coche, el chasis lo teníamos reforzado, habíamos soldado una placa extra aún así pues entonces vamos a continuar ahora a 10 por hora quedan 25 kilómetros y luego pues vamos a ver qué podemos hacer evidentemente esto hay que soldarlo y luego pues a ver no sabéis lo que es ir a 10 por hora cada vez que cogemos una baguadilla un bache una piedra estamos como yo voy mirando otro rato por el retrovisor si veo que la distancia de la caja es diferente pero es que nos quedan 22 kilómetros para el primer pueblo donde haya cobertura que a velocidad normal no estaría ni tan mal pero a esta velocidad es demasiado tiempo para pensar en todas las posibilidades de lo que nos puede pasar pues hemos llegado al pueblo el que teníamos más cercano que bueno son dos casas pero tenemos suerte porque es un lugar algo turístico y a lo mejor alguien habla inglés pero bueno tenemos que buscar ayuda a horas contabundas la que hemos liado pollito la que hemos liado la ha liado el coche vamos a explicar paso por paso lo que ha pasado antes de que nos llaméis locos que llevamos mucho peso punto número uno esto le pasa a quien la usa y le da guerra esto en un garaje no se rompe eso lo sabemos todos así que bueno por esa parte se ha roto pero ese dolor de corazón de que se ha roto ha sido bueno visitar lugares remotos haciendo off-road por rotura y luego que tenemos una cerveza ahora mismo ya en la mano ¿quiere decir eso? que tampoco estamos tan mal punto número dos tenemos un ángel por ahí o llámalo X pero cada vez que se nos rompe el coche o sea de repente parece un oasis ¡pum! pues el caso es que ayer ya visteis que había carreteras horrorosas asfaltadas pero horrorosas y eso es lo peor porque va rápido es asfalto pero es que eran carreteras así que no has pegado el primer bote y ya estás dando el segundo entonces como tenemos peso atrás la célula pues va haciendo palanca primera mosca detrás de la oreja esa carretera y ahí ya pensábamos ¡uy! que mal esa carretera que al final nos pusimos lentos pero se lleva unos cuantos golpes el coche unos golpes tan solos pero bueno no notamos nada no fue eso pero que te sientes incómodo conduciendo tu coche por esa carretera pero no pensamos que iba a pasar esto y hoy hicimos un poco de off-road de caminos de tierra y pues esto que antes empezamos como que las células se movían más oíamos muchos ruidos como que golpeaba el techo de vez en cuando lo hace es que golpeaba de más sí o sea nosotros siempre vas no es vigiloso tú te sabes los ruidos de tu coche te sabes todo y era como que notábamos algo como yo por ejemplo cuando estoy sentada en el copiloto aquí justo me queda la célula y la notaba que se movía en exceso y luego ha habido cuando hacemos mucho 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 off-road alguna vez la cama toca contra el techo del coche pues como todo es flexible como debe ser pues toca un poquito pero es que ha habido un momento que hemos dado un barrigazo es decir hemos dado con una tierra justo debajo del coche y la célula se ha venido hacia nosotros y hemos oído pum y ha sido cuando hemos parado y hemos dicho esto no es normal hemos revisado hemos bajado y hemos visto que la estructura el chasis se ha partido en dos que esto es una cosa que sabemos que cuando llevas una célula una pesada además como nosotros que tenemos es posible que te pase y además la Navara este coche esta marca pues tiene fama de que le pasa de que le pasa o sea era algo que sabíamos que podía ocurrir en algún momento y un lado está pero descolgado y el otro está que le falta nada en todos los últimos 20 kilómetros hemos sido muy lentos que yo no sé ni cómo los hemos hecho porque el último kilómetro o sea eso parecía bueno los últimos 500 metros parecía que en cualquier momento iba a partir entonces nos faltó se movía se separaba esto que hay aquí detrás se separaba completamente la caja nos faltó hacerles unos agujeros aquí y otros aquí y poner una brida de aquí a aquí porque pensaba o cinta pegada de carro cinta americana y bridas y yo creo que no vamos a arreglar nada y tiramos no no pero lo hemos pasado mal esos cachos y luego pues coincide que estábamos que es a lo que veníamos al lado de lo que es como un campamento un lugar turístico que es el primer lugar así en Kazajistán que vemos o sea que suerte hemos tenido de acabar en un sitio que bueno la gente no habla inglés pero con el traductor hay 4G tenemos internet nos han traído un soldador para ver cómo estaba esto nos han dicho que lo mejor era coger una grúa y llevarlo a la ciudad al lado para que los soldadores de allí nos lo pudieran arreglar pero es que o sea hay duchas si no quisiéramos dormir aquí tenemos ¿cómo se llama? yurtas yurtas tienen también habitaciones hemos comprado una cerveza fría o sea decirme que dentro de aquí se te rompe el coche pero dentro de una ruta off-road que nos podía haber tocado donde no hay nadie o sea haber tenido que andar 20 kilómetros a puro solo tú con la bici que se haya roto justo y nos haya dado la oportunidad de quedarnos aquí o sea suerte total entonces pues el veredicto la cosa es que aquí no nos lo pueden arreglar si es que es un pueblo enano no hay nada por lo tanto vamos a montar el coche a la grúa que nos lo va a llevar hasta la ciudad más cercana a 70 kilómetros y ahí se supone que nos lo van a poder arreglar nos van a soldar de nuevo el chasis y refuerzan las paredes según nos ha dicho Oliver veremos pero veremos a ver lo que nos hacen aquí a ver porque siempre tienes la duda de si te lo van a hacer bien aquí o no en principio bueno a ver a ayudarnos han ayudado un montón han llamado a la grúa van a ser no nos hemos enterado si 80 euros al principio era en 80 o 130 y luego que nos dan comida y luego dijo 130 y buena comida es un servicio de grúa con comida no estamos tampoco para ponernos exquisitos o sea si nos traen una grúa hasta aquí no está la cosa de ponerse exquisitos pues entonces nada vamos a hoy pasar noche que ya dijo que dijo viene la grúa en una hora hasta aquí yo no relaja que son las 7 y media de la tarde se va a hacer de noche mañana ya con calma que nosotros viajamos con calma no hay prisa no que vaya día hemos pasado hoy los últimos que han sido 20 kilómetros madre mía que calor y que tensión hemos pasado pues entonces nada el título del vídeo el vídeo iba a ir de otras cosas de una cambio de título de una base militar que había ahí soviética abandonada no sé qué ya nada se tiene que llamar el coche se rompe el coche se parte en dos que es literalmente lo que ha pasado y no es como se dice esto clickbait y no es clickbait que es esto de crearos interés y que piquéis por el título no no 100% real se nos ha roto el coche en dos nos arreglan esto y queda como el primer día queremos decir que se romperá pero dentro de un año pues nosotros estamos contentos rotura al año no hace daño dañar 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 una entrevista una entrevista para instagram una entrevista para instagram creo que para el suyo ojo que tal chicos estamos en la Big Town Atta Yurta la verdad que es un sitio super fantástico es como un oasis en mitad del desierto así que venid aquí todo el mundo pues nada a pesar de todo nos sentimos relativamente agradecidos bueno por un lado de estar aquí y de que nos haya pasado esto y que hayamos podido salir de la situación con bastante facilidad al final pues hemos conducido unos kilómetros con tensión pero aquí hemos encontrado un lugar agradable en el que estar nos han ayudado y mañana en principio pues lo vamos a arreglar sin problema así que pues bueno ni tan mal oye mirad parezco Dios oh hermanos del 4x4 reforzar vuestros chasis y si es posible tener células ligeras amén además estas cosas siempre nos pasan en sitios bastante bonitos mirad que lugar tan curioso es como una montaña o un conjunto montañosos de piedra la verdad que nunca habíamos visto un lugar así es un sitio súper súper bonito pues nada terminamos aquí este vídeo mañana si Dios quiere o si Allah quiere nos llevarán hacia la ciudad arreglaremos todo y esto solo será una breve pesadilla en el siguiente vídeo veremos el desenlace hasta la semana que viene oye si no serás tú de esos que llega hasta el final del vídeo sin suscribirse que yo sepa el botón de aquí abajo no se desgasta coméntanos algo por aquí abajo si te ha gustado el vídeo que yo siempre ando contestando los comentarios y por aquí os dejamos algunos vídeos interesantes nos vemos chau ¡Gracias!